La Bestia La Bestia La Bestia ¿Cómo es posible que le que vayas a ser coronado rey en un mes? Eres un bebé Cumplió la 16, querido Hola, papá ¿16? Es muy joven para ser rey Yo no tomé una buena decisión hasta que tuve 42 ¿Decidiste que nos casáramos a los 28? Eres tú o una tetera, amor No es cierto Mamá, papá Ya elegí mi primera proclama oficial Decidí que los chicos de la isla de los perdidos ahora podrán Vivir aquí en Auradon Cuando miro hacia la isla siento que fueron abandonados Los hijos de nuestros enemigos Entre nosotros Solo serán algunos al principio Los que necesitan que los ayudemos Ya fueron elegidos ¿Eso piensas? Yo te di otra oportunidad ¿Quiénes son sus padres? Corela Débil Jafar La Reina Malvada Y Malérica ¿Malérica? Twilight Ella es la peor villana que existe Papá, escúchame, creo No quiero escucharlo No quiero escucharlo Son culpables de crímenes horribles Papá, sus hijos son inocentes ¿No crees que merecen una mejor vida? En serio Supongo que los hijos son inocentes Bueno, bien hecho Nos vemos Estoy muy contenta Tres Tejad Y 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 Gracias.